Guaulán 5 Pueblas Extrameceras Bailazo sonidero Sábado 13 de Febrero 2016 Llegando el décimo aniversario de DJ López DJ López Se presenta El Rey de Reyes Ramón Robo Villa Sonido La Changa Changa Vamos a reinar Sabroso Ajá Chachachanga Sabroso Para la organización Decentes Santo Tomás A Pimpi Huesco Además la presencia de Miguel Juárez Y su sonido Caribe Vamos a bailar Vamos a bailar La voz de mando El Padrote No podía faltar El Príncipe de la Cumbia Sonido Oliver 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 Sonido Sonido con Gali Y el sonido Corcel Décimo aniversario del DJ López Venta de boletos Treinta pesitos Guaulán 5 Puebla Ya nos vemos 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 Gracias.